Pasas toda la mañana en el teléfono Buscando problemas como siempre Es lo mismo contigo Un círculo vicioso Todo parece malicioso Mejor no sigamos en lo mismo Se ha perdido lo grandioso Ya no sabe tan delicioso En la calle lo perdido Y en otros brazos nos encontramos Buscando besos clandestinos Amanecí en otra cama Porque encontré a alguien que no puso excusas Me dio todo cuando más lo necesitaba Y tú ni lo notabas Mientras con otro te besabas Ya somos dos que amanecimos en otra cama Dejemos que lo no corra Porque en nuestra historia ya somos más de tres Nadie tuvo la culpa, era inevitable Cada quien por su lado Y vi que ya estaba en otra Sí, la pasé bien Para qué mentir si fui feliz Tú allá y yo aquí Creo que esta historia ya llegó a su fin Y aunque me trates con desprecio Tal vez no lo merezco Pero si tú estabas en lo mismo No hay sentido Amanecí en otra cama Porque encontré a alguien que no puso excusas Me dio todo cuando más lo necesitaba Y tú ni lo notabas Mientras con otro te besabas Ya somos dos que amanecimos en otra cama En otra cama Bebé, qué pena El viento no me dejaba No te preocupes Yo también venía distraído Todo un poco desordenado Me acabo de separar Así que entenderás Y a ti que te trae por acá Es complicado Pero así fue La gente busca consuelo Cuando el amor se ha ido Otra cama, otra gente, otro sabor Sigamos en lo mismo Porque ya es tóxico lo que sentimos Tú por allá Yo por aquí Todo tiene su final Y nada dura para siempre Unos vienen y otros se van Amanecí en otra cama Porque encontré a alguien que no puso excusas Me dio todo cuando más lo necesitaba Y tú ni lo notabas Mientras con otro te besabas Ya somos dos que amanecimos en otra cama En otra cama Amanecí en otra cama Amanecí en otra cama Porque encontré a alguien que no puso excusas Me dio todo cuando más lo necesitaba Y tú ni lo notabas Mientras con otro te besabas Ya somos dos que amanecimos en otra cama En otra cama En otra cama En otra cama ¡Suscríbete! ¡Bien!